Mi vequí disproa, corazón Tintas en la nocte, teléfono Telefono extasas, que yo do casas Que allí te impadas, blindindo Mi la voción dirás perdón Bien contactas mis ameras Simplemente en uvas, no miran de uvas Cúl y pérdete teléfono Állame con la tapersón Mi respondas cúl de amor La maté novenas, ya mi ne comprenas Que al mí insistas prilat mor Cúl y pérdete teléfono Sonas vocio cara, sonas vocio clara Triste y me plúe estas beso Cúl y pérdete teléfono Tu miras al teléfono Sonas voce o cara, sonas voce o clara Tristina pluesta zvezon Mi ve kicis pro, a graso Tristina pluesta zvezon Mi ve kicis pro, a graso